...debajos que ahora ni ustedes mismos lo soportan, todos esos ladrones que andan violando, asesinando, matando. Ustedes saben quiénes son los delincuentes y por qué no los arrestan. Tantas mujeres muertas en las calles, tantos niños asesinados, se encuentran muertos. ¿Y dónde están ustedes en ese momento? ¿Dónde están ustedes persiguiéndonos a nosotros, verdad? Vigilando cada paso que damos. ¿Por qué nos tienen miedo? ¿Cuál es el temor si nosotros no representamos peligro a nadie? Solo queremos libertad, justicia, democracia. Queremos vivir en un país donde la policía nos proteja a todos. Ustedes eran el orgullo de nuestro país y se los juro, nosotros nos sentíamos orgullosos de la policía de Nicaragua. Pero ustedes el 18 de abril del 2018 se convirtieron en la vergüenza de nuestra nación. Y con lágrimas en mis ojos se lo digo. De verdad que nos dieron, mire, una estocada en el corazón con todo lo que ustedes hicieron. Están a tiempo de arrepentirse y sobre todo pídanle perdón a Dios porque la muerte llega en cualquier momento. Para morir nacimos y no nos importa si morimos por esta causa. Pero ustedes arrepiéntanse. En el fondo de su corazón ustedes necesitan a Dios y lo saben. Muchos de ustedes están secuestrados en ese trabajo. Háganlo, renuncien o háganse del lado correcto. Que Dios los va a bendecir a ustedes y a su familia. Háganse del lado correcto, por favor. Háganlo, háganlo por su familia, por ustedes, por sus hijos. Estoy segura que sus hijos estarán orgullosos de subir a su Facebook. Miren mi padre, orgullo de mi nación, defendiendo a su gente. No, pero no. Lo primero que sacan es, miren. Gracias.